Muy buenos días a todos desde la Academia Lógica. En este vídeo de hoy vamos a estudiar la monotonía y los extremos relativos de una función. Este es un ejercicio que también cae mucho, mucho, mucho en los exámenes de análisis de segundo de bachillerato. Por lo tanto, os pido que estéis muy atentos y que lo entendáis para que podáis entenderlo bien. Entonces, bueno, cuando me piden estudiar los extremos relativos, es muy importante lo primero siempre calcular el dominio. Recordad que el primer paso siempre va a ser calcular el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función, puesto que se trata de una función polinómica, va a ser todos los números reales. Entonces, el dominio de f de x en este caso en concreto va a ser todos los números reales. Cuando estudiamos los extremos vais a entender por qué es tan importante este tema del dominio. El segundo paso es el siguiente. Cuando me piden estudiar los extremos, yo tengo que saber que la condición que tiene que cumplir una función para tener extremos relativos es que f' de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer aquí es derivar esta función. Bien, entonces, f' de x va a ser igual a derivada del primero. Fijaos que es un producto de funciones. Es 3x por e elevado a x. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es colocarnos esta igualdad. 3 elevado a x más 3x por e elevado a x igual a 0. Y vamos a resolver esta ecuación. Bien, fijaos que aquí yo tengo en la ecuación e elevado a x. Y diréis vosotros, madre mía, ¿cómo resolvemos ahora cómo sacamos una x de aquí arriba? Bueno, no pasa nada. El truquito está en sacar siempre factor común del e. Entonces, e elevado a x y nos quedaría 3 más 3x igual a 0. Bien, entonces ahora, fijaos, me quedarían dos soluciones. E elevado a x igual a 0, que no tendría solución. Por tanto, ya me olvido del elevado a x y me quedo simplemente con esta parte de aquí. 3 más 3x igual a 0. ¿Y qué nos da? Que x vale menos 1. Entonces, este menos 1 va a ser un posible extremo relativo. Posible porque ahora tenemos que ocurrir, ahora, perdón, ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre con este menos 1. Si esta ecuación no hubiese tenido solución, ¿qué significa? Pues que esta función no va a tener extremos relativos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Vamos a dibujar una recta real y nos vamos a colocar la solución o soluciones que hayan salido de esta ecuación. En este caso, como solo tengo 1, menos 1, menos infinito y más infinito. Y lo que vamos a hacer es coger un número de cada trozo y sustituir en la primera derivada. Mucho ojo con eso, ¿eh? En la primera derivada. Entonces, entre menos infinito y menos 1, vamos a coger, por ejemplo, el menos 2 y voy a hacer f' de menos 2. Si sustituyo por menos 2 las x en la primera derivada, esto me va a dar que es negativo. ¿Veis? Me importa el signo, no el valor de la primera derivada, me importa el signo. Si ahora vamos al otro trozo y cogemos, por ejemplo, pues entre menos 1 e infinito, voy a coger el 0. Si hacemos f' de 0, esto me va a dar un valor positivo. ¿Bien? Entonces, ahora ya tenemos prácticamente el ejercicio resuelto. De menos infinito a menos 1, como la función es negativa, significa que en este trozo la función decrece. Y a partir de menos 1 hacia la derecha, es decir, de menos 1 a infinito, como es positiva, aquí la función crece. ¿Bien? Por tanto, ya podríamos, ¿veis que lo primero que nos piden es estudiar la monotonía? Bueno, pues ya lo tengo. De menos infinito a menos 1, la función decrece, perdón. Y de menos 1 a infinito, la función crece. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, una vez que tenemos la monotonía, también podemos ver si tenemos extremos relativos. Fijaos, aquí en el menos 1, que era nuestro posible extremo relativo, lo que tenemos que mirar es cómo se comporta a la izquierda y a la derecha. Entonces, como vemos, por la izquierda de menos 1 la función decrece y por la derecha crece. Es decir, hay un cambio de monotonía justo en el menos 1. Por lo tanto, fijaos mi función, si hacemos un dibujo, haría esto. Aquí y así. Por tanto, ¿esto qué va a ser? Pues efectivamente, aquí tenemos un mínimo. Es decir, f de x presenta un mínimo en x igual a menos 1. Es decir, yo ya puedo jurar que menos 1 tengo un mínimo. Ahora bien, hay profesores a los que les gusta hacer esto con la segunda derivada. Entonces, no pasa nada. Es decir, yo hago la segunda derivada y comprobamos si menos 1 es un máximo o un mínimo. Entonces, la segunda derivada quedaría de la siguiente forma. 3 por elevado a x por 2 más x. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues hacer f segunda de menos 1 y mirar si nos da positivo o negativo. Entonces, si esto nos diese mayor que 0 significa que tenemos un mínimo y si nos diese menor que 0 significa que tenemos un máximo. Fijaos que va como al contrario, ¿vale? Mayor que 0 es un mínimo, menor que 0, máximo. Al hacer f segunda de menos 1 nos da que es mayor que 0 el resultado. Por lo tanto, diríamos que tenemos efectivamente un mínimo en x igual a menos 1. ¿Vale? De todos modos, insisto. Es decir, aquí en el tercer paso, con esto, al hacer la recta real y colocar todo esto, yo ya sé que en menos 1 voy a tener un mínimo. Este cuarto paso lo hacemos solo en el caso de que al profesor le guste hacerlo de esta forma. Si no, no sería necesario. ¿Bien? Bueno, pues espero que os haya quedado claro porque repito que un ejercicio de este tipo siempre, siempre, siempre va a caer en el examen. Así espero haber podido ayudaros. Si os surge alguna duda me lo podéis preguntar en los comentarios y bueno, también recordaros que si os ha gustado el vídeo que nos deis un like y si queréis ver más vídeos de matemáticas, físico, química, os podéis suscribir al canal que os recuerdo es totalmente gratuito. Pues con esto nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.